Crema de Tea Tree con Manuka y Rosalina Juice tiene el respaldo y la calidad de nuestra compañía en Suiza con más de 85 años en el mercado, compartiendo bienestar con miles de personas. Gracias a su ingrediente principal activo, el aceite esencial de Tea Tree, esta maravillosa crema promueve la renovación celular y reconforta la piel enrojecida a través de ricos ingredientes humectantes. Brinda un efecto suavizante y mejora la elasticidad de la piel. Regenera la piel dañada, mejorando la apariencia de cicatrices. Es ideal para pieles sensibles y con impurezas, ya que no produce ardor ni irritación al aplicarse sobre una zona enrojecida y delicada. Excelente para reconfortar la piel con tirantez, picazón e irritación por la presencia de hongos, herpes o heridas de todo tipo. Es el perfecto complemento del aceite esencial de Tea Tree. Para disfrutar sus increíbles beneficios, aplica varias veces al día una fina capa de crema de Tea Tree Juice y masajea suavemente. Disfruta los beneficios de la naturaleza en tu piel. Siente, vive y comparte bienestar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!